Muy buenos días comunidad, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Bueno, estoy haciendo este vídeo en plan rapidito para saludaros, daros un buen día. Sabéis que Antonio David Flores tenían un juicio pendiente por el tema del impago de la pensión de David Flores, ¿no? Y era una fecha que no se sabía todavía, pero parece ser que la revista Lecturas lo ha desvelado y va a ser el próximo día 6 de julio. O sea, de aquí a nada. Le piden a Antonio David Flores 60.000 euros y aparte también le piden cuatro años de prisión. Bueno, voy a intentar a ver si podemos contactar con un abogado para esta tarde el directo, a ver qué podemos sacar de ahí, ¿no? A ver qué posibilidades tendría o no Antonio David Flores de ser condenado. Pero vamos, voy a decir una cosa, que Rocío Carrasco también debe dinero por no pagar la pensión a su hijo. O sea, que aquí una cosa por otra, ¿no? Estaremos, creo que hoy, Sálvame, va a estar cebando y veremos a ver cómo termina hoy la tarde en Sálvame. Pero sabéis que Sálvame, cuando Lecturas publica una publicación que va en contra de Antonio David Flores, pues luego se pegan toda la tarde cebando con el tema, ¿no? O sea, que hoy ya tenemos temita. Segurísimo. Hoy ya va a estar Sálvame todos los días, porque Antonio David Flores es más cerca de la cárcel, que esto, que lo otro, y en fin, que os voy a contar, si ya sabéis cómo funciona esa gentuza. Venga, comunidad, que paséis un bonito día y nos vemos en próximos vídeos. Gracias.